¿Qué es el eje E-Arts? El eje E-Arts, que se llama Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social, es un eje cuyo objetivo fundamentalmente es la de generar y acompañar el proceso de creación de herramientas de protección que le sirvan a las organizaciones en su día a día, entendiendo la protección también como algo integral, que incluye no solamente los protocolos, las medidas cotidianas, sino también entendiendo la protección emocional como una parte fundamental de la protección. Entendemos la protección emocional como el proceso en el cual las personas van dotándose de herramientas para afrontar emocionalmente el miedo, el riesgo, las amenazas, lo pesado y lo complicado que es el trabajo defensor y defensora de derechos humanos en lo cotidiano. La herramienta fundamental del área E-Arts es a través de los talleres, en los cuales lo que hacemos es compartir metodologías, ejercicios, dinámicas, juegos, ejercicios de reflexión a través de los cuales vamos un poco guiando las reflexiones propias de la organización en los pasos y herramientas fundamentales para construir una política organizacional de protección en la cual queden esas herramientas, esos procedimientos instalados en ellos. Los efectos fundamentales han sido primero la ruptura del tejido social, por eso de hecho el eje se llama apoyo a la reconstrucción del tejido social, entendiendo que hay una desconfianza, hay una dificultad para confiar, para construir conjuntamente, que aún así la sociedad colombiana ha sabido y se mantiene en esfuerzos continuos y loables y maravillosos de intentar trabajar juntos en la construcción de otro país que se sueñan, otra realidad que se sueñan, pero inevitablemente ese ha sido uno de los efectos, romper las confianzas, los apoyos, las complicidades. Eso sería como el efecto más colectivo y luego en cada defensor o defensora tiene efectos individuales, muchas veces se expresa a través de muchas enfermedades psicosomáticas, de la dificultad de dormir, del cansancio cotidiano, la angustia e inevitablemente planteamientos más existenciales, el sentido de para qué todo esto si nada cambia, la dificultad de creer en la justicia o en un orden que tenga sentido. El tener espacios colectivos en los que estos miedos, esta desesperanza, esta preocupación se socializa ayuda también a disminuir y a disminuir esa sensación de soledad y son espacios en los que se permite entonces uno expresar lo que habitualmente no puede expresar y desde ahí reconstruir también las confianzas, las complicidades, el deseo de seguir construyendo juntas y juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!